Valencia España Si quieres contemplar luz y color Si buscas diversión para animarte Si sueñas con hallar un nuevo amor Un buen consejo a ti yo voy a darte Ven a Valencia sin tardar Porque sus fallas te van a enrojar Valencia España Es una fiesta incomparable Valencia España Tiene un encanto inolvidable